¿Te molan las skins de CSGO y estás cansado de que solo te toquen a fulls? Pues te presento Keydrop Una página donde podrás conseguir las skins más exclusivas abriendo cajas, gradeando, haciendo batallas, contratos, participando en sorteos, incluyendo los míos y mucho más Si utilizas el link que tienes en la descripción tendrás un 10% extra de depósito 50 céntimos gratis si es la primera vez que depositas y la posibilidad de ganar uno de mis sorteos Literalmente he leído un mensaje que ha puesto Eh... Javi? Dice... Acaba de salir con Terrestrike 2 y yo... Ok... ¿Veis esto, no? Esto es la cena, acabo de hacerme la cena Contraestrike 2 acaba de salir ahora ¡Oh, mama! O sea, me pilla de hecho cenando unos noodles picantes Pero picantes como su... Vale, no veas como pica eso Mmm... Espectacularmente bueno Vale, queda nada, tío Y nada más entrar tengo una skin que me está esperando que la he retirado antes de Keydrop, tío ¿Cómo? ¿Aplicando parche 4 gigas? Chavales, que estamos entrando en el Contraestrike 2 No me lo podía santo creer Salió en 2012 Tenemos este juego Que lo vamos a vivir por primera vez en la historia actual, tío Y ahora mismo esto para mí es actual ¡Y se ve igual el juego! Si te imaginas Como que tiene un brillito distinto, tío La Horus se veía... Se veía así, yo no me suena, eh Y tenemos, por supuesto, la primera skin que he conseguido en Contraestrike 2 Que sería Oasis Oxide ¿Pero no se puede hacer contratos? ¿O se hacen en otra zona? Sí se puede ¿Dónde? 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 Si yo, por ejemplo, mira, entro aquí Por ejemplo, pillamos esta Usar en el contrato de mejora ¡Ah! En mejorar Es el upgrade, ¿no? Aquí lo han llamado así Está en mejora ¿Hacemos el primer contrato? ¿El primer contrato? ¿El primer contrato? ¿Haríamos el primer contrato? ¿Seremos capaces de hacer el primer contrato? La primera cungnir que se ha sacado en Contraestrike 2 Y es una skin de 14.000 dólares Sería... ¡Uf! ¡Ah! No puedo, no puedo, no puedo, no puedo 14.000 dólares de skin Si me toca Me escucha literalmente hasta el Rubius en su casa Dale Tú, escúchame que no... O sea, Javi, tú eres consciente que es un contrato de 3.000 dólares, ¿no? Puede ser la primera hidra del desierto del mundo Te hace RT hasta CSGO ¿Y si no me la da? ¿Quién me va a dar RT? ¿Y quién me va a devolver los 3.000 dólares? Cagón, cagón Ok Este va a ser el primer contrato que voy a hacer en Counter-Strike 2 Creo que además soy el primero en hacer esta gilipolle Nadie en todo el mundo seguramente me habrá superado 10% al AWP de Seridra Voy a cerrar la puerta Hola chicos, este es mi primer trade-up en Counter-Strike 2 Así que... 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 Tal vez este no es el momento... Así que... Así que... Así que... Así que... Así que... AWP de Seridra Cuatro contratos Cuatro contratos No... Hay... Manera No tengo manera Que Asa... Espérate, espérate, espérate Que ha hecho un contrato de la Dragon Lore Y le ha tocado a SQC No jodas, tío ¡Oh my god! ¡Oh my god! O sea, yo que voy a ser el p***o pringao que no saque nada hoy A no ser... A no ser... Que me caliente la próxima Podrías haber sido tú, ya Podría haber sido yo Pero soy un p***o pringao y no he sido yo A no ser... A no ser que haga el Telagúnir Y saque la primera Kungir de CS2 Tío, me está calentando El que más me está calentando no soy vosotros Es SQC, tío SQC me ha calentado ya Tengo un más miedo que 20 viejas en la rebaja Si lo hago, tío O sea, ahí... Hay un... ¿Pero lo vas a hacer? Eh, sí ¿Te preparamos mentalmente? ¿Y si cierras los ojos y te guías a través de la encrenación? Así, esto Y me la pela, ¿sabes? Gente Hacemos el invocación del mono Eh, es verdad Tengo que hacer ritual No sé si estoy preparado, tío Es que no estoy preparado No estoy preparado Yo no sé por qué Pero estoy visualizando un abopé hidra Para el señor Virucete Yo ¿Qué opinas? Eso yo Vamos Seguramente pueda ser El primer Desert Hydra Crafteado En CS2 Ahora mismo Puede ser ¿No? Estará en el top 10 Seguro ¿Sabías que si haces el mono Aumentas las posibilidades Aumentas las posibilidades ¿Ah, sí? Vale, vale, vale A ver, sería muy bonito Sacar el Desert Hydra Por fin, tío Es que acabo de pagar Mira, os lo voy a enseñar Acabo de pagar Esto Porque tenía dinero en Steam He comprado Este de aquí El Float Una basura O sea, no miramos Float Ya solamente miramos El poder dormir esta noche tranquilo Es este de aquí Este de aquí es Este de aquí No, no Si yo lo tengo O sea, yo sé que va a aparecer Y voy a poner AWP Desert Hydra Y voy a estar yo No, no Pero escúchame Y Y Y Y si metes las dos Ese tío es A ver, si sale Se corona Ahora, como no salga Buah, tú, tú, tú O sea, no sabéis Cómo tengo el pecho ahora mismo Lo tengo hasta yo, cabrón ¿Cuánto creéis que vale la Gugnir? 14K 12.444 Eh, ¿realmente creéis que renta? Claro, claro Vale, chavales Voy a hacer esta barbaridad Que no tenía nada pensado Y todo ha venido calentado Por la Desert Hydra Voy a darle a continuar Espero ser la primera persona En todo el mundo Que saque Creo Ahora mismo nadie habrá sacado esta, ¿no? O sea, te daría 0.01 la Gugnir 0.01 la Hydra Pero tenemos un 20% De que salga bien Los monos no piensan Los monos actúan Pase lo que pase No voy a reaccionar Bueno, sí Posiblemente reaccione Sea bueno o sea malo Sé lo que va a pasar Cerraré el streaming Pase lo que pase Vale, tú nos dices Vale, tú nos dices Cuando queráis 3 2 1 No Me lo puedo creer, tío No Ah Día jodido Eh, voy a intentar ser breve Son las 2 menos cuarto de la mañana No voy a hacer nada más Más que agradeceros a todos los que depositáis Y utilizáis mi código Porque no podría hacer estos vídeos No podría plantearme Gastarme 4.000 dólares En la salida de Counter Strike 2 No sé qué deciros Más que agradeceroslo Tenéis link en la descripción Comentario fijado Todos los que utilizáis mi código Os lo agradezco Volveré, volveré Volveré a hacer contrato Iremos a por AWP de Seridra Y AWP Gugnir Nos vemos en la próxima Tengo el partido Y no voy a dormir Y voy a comer arroz En un próximo mes Nos vemos Peace